Con el doctor José Luis Corrales hablamos de neumonía, ¿por qué vacunarse? La vacuna de la neumonía se aplica con los mismos criterios que la de la gripe, es decir, en los mismos grupos etarios, menores de 2 años, menores de 5 en este caso para los chicos, y mayores de 65, y todos los que tengan enfermedades de base. En la embarazada no es una indicación la vacuna de neumonía. La vacuna de neumonía hay dos clases. Hay una que es la neumonía, digamos, que tiene un tipo que se llama neumo 23, que tiene varias, uno se protege de varias cepas, pero no es tan fuerte la protección que se logra. Y hay otra que tiene una protección menor, que son con variedad 7, 10 o 13, que se llaman neumo 13, prevenar 13, es una conocida en el medio. Uno tiene que recibir las dos vacunas, porque en nuestro calendario ya están las dos. La neumo 23, la que protege para una gran cantidad, pero que la eficacia no es tan alta, porque la respuesta en la persona no es tan alta, se da una dosis y se puede repetir una segunda a los 5 años y no más. Y la prevenar 13 es siempre en el adulto una sola dosis, que se da dos meses antes de la neumonía común, o se da un año después que uno recibió la última neumonía. O sea que más de dos dosis de neumonía no hay que aplicar, en ninguna circunstancia, en adultos sí. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? ¿Que por ahí podrían confundirse con la gripe? En realidad son cosas que a veces uno tiene que dilucidarlo, porque si los dos tienen fiebre, los dos tienen dolor de cabeza, los dos tienen tos, uno tiene que con el examen físico determinar. Cuando uno tiene una gripe, puede tener neumonía por el mismo virus de la gripe, o como el virus daña la mucosa respiratoria, hace que otras bacterias en una segunda instancia causen la neumonía. La más frecuente es el neumococo, por eso es que hay una vacuna que es para el neumococo. ¿Qué pasa si el adulto o el niño no lo vacunan contra la neumonía o no lo vacunan contra la gripe? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es lo que queremos evitar con la vacuna. Es decir, la vacuna de la gripe yo evito, se evita que la persona tenga manifestaciones graves o complicaciones de la gripe. Y las complicaciones de la gripe son que tenga una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria o que tenga una neumonía por el virus o por una bacteria. Entonces, si uno no está cubierto para la gripe y no está cubierto para la neumonía, podemos caer en ese caracol de que uno tiene una gripe y después termina teniendo neumonía. Y si uno es una persona que tiene una enfermedad de base previa, eso es muy grave. O personas mayores de 65 años o los chiquitos menores de 2 años. ¿Vacunas contra la neumonía, vacunas contra la gripe ya están disponibles en la provincia de Corrientes? Sí, sí, están en el Cantelario Nacional y están en la provincia de Corrientes. ¿Qué otras vacunas podemos ponernos los adultos? Los adultos tenemos la obligación de ponernos cada 10 años la doble adulto, que es la antidistérica y antitetánica. Las embarazadas tienen que ponerse la vacuna de la hepatitis B una sola vez en su vida, que son tres dosis, la antitetánica, que se da cada 10 años. Si nunca recibió, hay una que se llama triple bacteriana, que tiene tétano, disteria y tos convulsa. La tos convulsa es para proteger al recién nacido. Entonces a la embarazada se le da, en lugar de la antitetánica, una dosis de la doble adulto. Y el que tiene indicación por enfermedad de base o por edad, tiene que recibir la antigripal o la de neumonía. Finalmente dos recomendaciones, no automedicarse y ante la menor duda consultar al médico. Es así. Y además otro grupo que tiene que vacunarse sí o sí es el personal de la salud. Porque en realidad somos los primeros que tenemos que vacunarnos, porque somos los que recibimos los pacientes. Entonces tenemos que estar protegidos para que nosotros no nos enfermemos y para que después empecemos a transmitir la enfermedad a nuestros pacientes. Le pido una reflexión final, un mensaje a la comunidad. Que no hay que perder esta oportunidad que es brindada por el Estado, que es gratuita y que más allá de un pequeño dolor local no hay ningún riesgo.